Oye, creo que ese cuervo nos sigue. Sí, le he echado el ojo hace un rato. ¿Sabéis qué dice una lechuza cuando la picotea un cuervo? Tiger, no es el momento. ¡Exacto! ¡Pey! ¡Ladios! ¡Os vais a enterar! ¡Wilite! ¡Tulahud! ¡Que se lo queden! ¡Mira qué bien! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Señora P! ¡Señora P! ¡Apoy! ¡Solid! ¡Apresúrate! ¡Solid! ¡Son muy rápidos! ¡Te acercaré! ¡Entrelazaremos garras! ¿Qué? ¡Confía en mí! ¡Sé lo que hago! ¡Ya, pero lo has hecho antes! ¡No, pero siempre he querido intentarlo! ¡Apárrate! ¡Apárrate! ¡No! ¡Señora P! ¡Largo! ¡Fuera! ¡Señora P! ¿Está bien? ¡Qué emoción! ¡Esto hay que repetirlo! ¿Lechuza? ¡Qué bien vuelas! Gracias, Twilight Bueno, ya hemos llegado El mar de Hulamer Es... enorme ¡Sí, menudo charco! ¡No sé yo! ¿Tú crees que los guardianes estarán ahí? Tienen que estar ¡La banda! ¡¡Al fin! ¿Quién estáis? ¡Se había predicho vuestra llegada! ¡Que unos intrusos aterrizarían en mi costa! Oye, venimos en son de paz Sí, eso también se había predicho Venimos de lejos También se había predicho Y estamos muy cansados ¡Predicho! Lo sé todo Bien, expón tu deseo Lechuza Bueno... Espere Si lo sabe todo ¿Cómo es que eso no lo sabe? ¡Se había predicho que habría un escéptico! ¿A nadie más le da mala espina? Sí, a mí también Papá decía Guiados por las púas de Equidna ¡Espera! ¡Espera! ¡Eres un Equidna! ¡Soy él, Equidna! Y se había predicho Que necesitaríais ayuda al llegar aquí Entonces te diré Que buscamos a los guardianes Ya debería saberlo ¡Lo sé! ¡Es escéptica! ¡Proside! Papá decía que tus púas nos guiarían Y lo harán Para alcanzar el árbol Manteneos entre la aleta de la ballena Y el ojo de Glocks Nunca os salgáis de esas constelaciones ¡Venga! ¡Todos en marcha! Se había predicho Que la banda vacilaría Pero que con el tiempo Llegaría a ser una familia Y en una familia Cada miembro Ha de desempeñar un papel El guerrero Guerrero poeta, por favor Gracias Honrado, fuerte y noble El rastreador Tenaz y leal La navegadora Escéptica El líder Con una fuerte molleja Y por último No podía faltar el corazón Espera ¿Eres una serpiente? Sí, señor Habéis llegado hasta aquí Protegiéndoos los unos a los otros Así que adelante Mirad al cielo Y volad Vamos En marcha Recordad Cuando os encontréis Sin fuerza En las alas Con el espíritu abatido Y ya no podáis más Aún estaréis A mitad de camino ¿Qué ha dicho? ¡Que estamos a mitad de camino! ¡Sí! ¡Vamos a llegar volando! ¡Vamos!